Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con un video en donde pienso aclarar algunos puntos sobre el video en donde expongo las diferencias que existen entre la ingeniería de sistemas, la de software y la informática. Son carreras profesionales orientadas a la informática y computación. El video que hice tiene más de 100.000 reproducciones, algo por lo cual estoy muy agradecido ya que en ese momento pensé en aquellas personas que quieren estudiar una ingeniería de estas y no sabe cuál elegir. El video también tiene más de 800 comentarios de los cuales algunos son buenos y agradecen la explicación y hay otros que no son muy agradables. Y a esas personas tengo que decirles algo. Putos, no es cierto. Los puntos de vista y las opiniones que ustedes me puedan dar acerca de un video son absolutamente válidas todas y es por eso que decidí hacer este video, para decirles a esas personas que piensan que estoy equivocado, que este tema es muy subjetivo y a continuación les voy a aclarar el porqué. Así que si eres nuevo no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente compartirlo en tus redes sociales favoritas. Soy estudiante de ingeniería de sistemas y por ende sé más o menos de qué va mi carrera, pero eso no quiere decir que lo que a mí me enseñen también les enseñen a todos los estudiantes de ingeniería de sistemas de todo el mundo o al menos de latinoamérica. En mi ciudad existen tres universidades las cuales contienen en su listado de programas académicos la ingeniería de sistemas. Y créanme que en cada una de ellas existen materias que no son exactamente iguales. Materias generales que aquí y en China enseñan en cuestión de ingenierías son las que van orientadas a las matemáticas. Cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariable y en fin. Sin embargo, en algunas universidades observan con mucha más profundidad este tipo de materias. A lo que quiero llegar con esto es que el aprendizaje que obtengas en cualquiera de estas ingenierías depende de la universidad en la que estés y también del país donde te encuentres. De hecho, la ingeniería que enseñan en mi país tiene una que otra diferencia con respecto a la que enseñan en México o en Argentina, por ejemplo. Lo que nos une y nos hace iguales es la capacidad para programar y el conocimiento que tenemos en ciencias computacionales. Si tú eres ingeniero de sistemas, de software o de informática, debes saber programar en Python o en Java o en C++ o en C Sharp. Algunos de esos debes de saber, si es que no debes de saber, los cuatro. Son lenguajes básicos que en toda carrera orientada a la informática o computación enseñan. Y si tú no sabes ninguno de esos, pues te estafaron, bro. Y estoy seguro que más de uno que criticó mi video sigue pensando que HTML es un lenguaje de programación. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. A ver, bro. Si tú estudias ingeniería de sistemas, puedes ser programador. Si tú estudias ingeniería de software, también puedes ser programador. Independientemente de la carrera que elijas, si en tu carrera enseñan estructuras de programación y alguno que otro lenguaje de programación, es porque tú estás capacitado para desempeñarte en un puesto de trabajo como desarrollador de software. Al momento de buscar empleo, un examen y una entrevista es lo que te va a dar el empleo, no tu título universitario. A menos de que tengas algún acuerdo medio turbio por ahí. Otra cosa que miré es que muchos comentaron carreras como ingeniería en ciencias de la computación o ingeniería de sistemas e informática y muchas otras más. La verdad, pensaría que son carreras muy cercanas a lo que es la ingeniería de sistemas o informática. Como les dije anteriormente, es obvio que existen diferencias y el enfoque no es casi siempre el mismo. Sin embargo, pienso que la mayoría de profesionales en estas áreas siempre se ven interesados por la parte del desarrollo de software. Algunos se van por la parte de redes, bases de datos o de seguridad informática, pero por lo general esas personas ya tienen algún tipo de especialización en el área. Y finalmente quiero decir que yo estoy hablando de ingenierías, no de licenciaturas ni tampoco de técnicos ni tampoco de tecnólogos. El título no te hace un experto en el tema. Puedes ser ingeniero en sistemas computacionales informáticos con énfasis en programación con HTML y hacking con CMD y puede venir una persona con un simple curso que duró tres meses y quitarte un empleo. Así que preocúpate más por aprender que allá afuera existen personas que saben demasiado sin necesidad de asistir a una universidad. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.